¿Tú te sientes plenamente español para poder defender un escudo, una nación, una bandera, un himno? Es una pregunta bastante fuerte, creo que voy a intentar contestar a la mejor manera posible. Yo estoy aquí, como lo he dicho antes, para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, es ganar todo tipo de competición. Yo voy a darlo todo, voy a dar mi máximo de mí mismo para ganar lo que nos viene por delante. Nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo para esta selección. Esto viene de muy atrás. Ya con la sub-19 entré en contacto con la selección. Y cuando ahora se ha presentado la oportunidad de poder jugar con la selección, me llamó Luis Enrique para preguntarme un poco la situación, las ganas que tenía de defender este país, de competir al máximo nivel. Y bueno, le dije que yo estaba encantado de poder estar aquí con ellos, con vosotros. Y así ha sido. Intenté ponerme en contacto y no pudo ser algo que, como he dicho antes, que puede ser por motivos de cambio de número y demás, que tampoco es algo que me preocupe demasiado. ¡Gracias!